Los pensionistas también podemos reivindicar que somos parte de la clase trabajadora y tercera lección, que la lucha es global. Con esas tres ideas convocamos hace un año y alguna semana, el día 30 de enero, una huelga el año pasado que tuvo una repercusión social importante, pero cuyos frutos todavía la Administración no se ha dignado tener en cuenta. Así que habrá que recordárselo este año y precisamente con todas esas fuerzas fruto de esa globalidad y de esas complicidades, vamos el día 13 de febrero a volvérselo a recordar en una gran manifestación que habíamos programado en principio para que fuesen las capitales, pero que dada la situación de la pandemia tendrá que ser pueblo a pueblo. Así que quedaros con la fecha del 13 de febrero porque la movilización será con el mismo espíritu y los mismos objetivos que tuvimos el año pasado, el día 30. ¿Qué es el año pasado? Gracias. Gracias. Gracias.